Hola amigos, soy Camilo Cruz. Hoy me encuentro aquí en la misión de San Juan Capistrano, en el sur de California. Es curioso, pero estos campanarios que ves aquí a mi espalda han estado aquí por casi 250 años. Pero bueno, hoy quiero hablarte acerca del éxito y el fracaso. ¿Te has dado cuenta que el éxito representa diferentes cosas para diferentes personas? Cada uno tiene una definición de la palabra éxito. De la misma manera, cada persona interpreta el fracaso de manera diferente. Para algunos, el fracaso es una muestra de sus debilidades. A lo mejor es una señal de que no tienen los talentos y las habilidades para salir tras sus sueños. Mientras que para otros, para los emprendedores y las personas exitosas, el fracaso no es más que parte del éxito. Es simplemente una oportunidad de aprendizaje de aprender una lección, de desarrollar una nueva fortaleza y una nueva habilidad en su vida. Así que el día de hoy quiero pedirte que aprendas a interpretar de manera correcta los fracasos. Que entiendas que las caídas no son señales que el destino te esté dando para que renuncies a las metas tras las cuales quieres salir, sino simplemente una oportunidad de aprender, crecer y mejorar. Cuando tienes esta actitud, te das cuenta que los fracasos comienzan a ser parte del éxito igual que las victorias. Desde aquí, desde el sur de California, nos vemos en la cumbre del éxito.